... Muy buenas tardes señoras y señores, comenzamos a partir de este momento Cádiz contigo en este viernes 7 de enero de 2022. ¿Qué tal los reyes magos? Perfecto, ¿verdad? ¿Quiere regular? No importa, tenemos todo el año para recibir los regalos que nos quiera dar la vida y nuestra gente. Así que bienvenidos un año más, comenzamos Cádiz contigo y vamos a comenzar como siempre, como debe de ser, con la reflexión que nos hace cada día un queridísimo amigo suyo y nuestro, José Antonio Hernández Guerrero. Buenas tardes, cuéntenos. El comienzo de un año nuevo es un momento en el que, descansado o quizá más cansado, iniciamos unas actividades diferentes o al menos recuperamos nuestros hábitos de vida. Quizás para la mayoría de nosotros el síndrome post-vacacional sea un tópico que no siempre posee un fundamento real. En estos últimos días he escuchado comentarios sobre las ganas con las que reanudamos los trabajos habituales e incluso sobre el cansancio acumulado durante las, entre comillas, relajadas vacaciones. En mi opinión, el bienestar posible deberíamos buscarlo sobre todo durante el tiempo de trabajo, en medio de esas actividades cotidianas que llevamos a cabo en nuestros hogares, en las ocupaciones laborales, en los paseos por las calles y por las plazas y en los lugares de ocio y de expansión. El descanso, aunque no sea eterno, puede resultarnos una actividad agobiante. Por eso, aunque suspiremos por disfrutar de un tiempo indefinido de ocio, sería más saludable que nos propusiéramos extraer el mayor jugo posible a las jornadas de trabajo. Con tal que tengamos trabajo, claro, lo malo es los que están parados. Ese es también mi deseo, que todos tengáis trabajo. Para lograr que nuestras tareas no nos resulten excesivamente aburridas, es necesario que con imaginación cambiemos la postura que adoptamos ante el paso del tiempo, ante esa imparable corriente que se nos va y se nos escapa. Yo creo que hoy, quizá la actitud más generalizada debería ser reducir el tiempo al instante, pero sin desconectarnos del pasado ni del futuro. Sin olvidar que en la medida de lo posible deberíamos evitar borrar la historia y despreocuparnos demasiado por el porvenir. En mi opinión, para vivir intensamente la vida de cada día y para extraer todo el jugo a cada uno de los momentos, deberíamos aprender el arte de llenar el momento presente con los mejores materiales del pasado y del futuro. Sí, podríamos rescatar trozos de las experiencias vividas mediante el recuerdo de tiempos gozosos, de sensaciones juveniles provechosas y de vivencia placentera. Buenas tardes, amigas y amigos. No es mal amigo el que aconseja, ténganlo muy presente. Ojalá que nos hagan pensar y de verdad sacarle el máximo provecho posible a las cosas que merecen la pena y no a las otras. Nos quedamos ahora con algunas de las noticias importantes de este 7 de enero de 2022. Hoy comienzan las rebajas de enero, es una de las noticias, todos los comercios están súper llenos, todas las personas que han estado esperando la rebaja, pues ahí haciendo cola y llevándose lo mejor de la rebaja. Y la luz que sigue amargándonos la existencia. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy viernes sube 2,88 euros, hasta los 215,86 euros el megavatio la hora. Ténganlo muy en cuenta, la luz será hoy más cara entre las 7 de la tarde y las 8. Cuando va a alcanzar, escuchen con mucha atención, los 260 euros el megavatio. Y el tramo más barato, el comprendido, entre las 4 de la madrugada y las 5, cuando el precio es de 162,80 euros. Y el Ayuntamiento de Cádiz va a celebrar este próximo lunes, 10 de enero, a partir de las 10 de la mañana y de forma telemática, un pleno extraordinario que le vamos a ofrecer en directo desde Onda Cádiz, en el que se van a aprobar las propuestas de adjudicación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de la zona verde y arbolado urbano de nuestra ciudad y la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bueno, pues ya lo saben, pleno extraordinario el próximo lunes que le vamos a ofrecer en vivo y en directo desde esta su casa, desde Onda Cádiz. Y Teófila Martínez confía en que 2022 el puerto consolide su ritmo de crecimiento. La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz espera seguir mejorando para seguir estando entre los mejores y entre los más eficientes. El tren para la cabezuela entre su lista de deseos para el año nuevo. La exalcaldesa, según publica hoy el Diario de Cádiz, confía en que en este año 2022 se viva un avance de la integración del puerto en nuestra ciudad. La música, el mejor regalo de reyes. La venta de entradas para el Concert Music Festival, Bahia Zoom o el Tío Pepe Festival, se ha incrementado en estos días de fiestas. Los principales festivales ya han anunciado a grandes estrellas, aunque sus carteles siguen abiertos. Disfrutaremos este año de grandes de la música como Joan Manuel Serrat, Marc Anthony, Carlos Vive, Plácido Domingo y un largo etcétera de lo mejor, de lo mejor en la música española e internacional en todos sus estilos. Y presten muchísima atención porque el patio de la Casa del Niño Jesús, en las Puertas de Tierra, va a acoger mañana, como es costumbre, el primer sábado de cada mes, la primera sesión del Ecomercado de este 2022. Un mercado de productos agroecológicos que vienen directamente desde el campo y elaborados artesanalmente con el reconocimiento ecológico. El horario va a ser de 10 a 2 de la tarde y contará con todas las medidas anti-Covid. Y los vecinos están reclamando más aparcamiento aquí en nuestra capital y también la vuelta de la figura del policía de barrio. En su carta a los Reyes Magos, vecinos Cádiz, esperan una solución urgente para la limpieza, el mantenimiento de los barrios y el alumbrado, según la presidenta de las asociaciones de vecinos, dice que nos obligan a pasar por cajas si queremos aparcar. Lo han pintado todo de colores y no han dejado ni una sola plaza gratuita. Y bueno, hoy la editorial Línea 6M, que dirige el periodista Carlos Medina, edita un nuevo número de su revista de recursos turísticos de la provincia que se va a presentar el próximo viernes, 14 de enero, a la una y cuarto del mediodía en el Timón de Roche, estando desde ese día, desde el 14 de enero, disponible de manera gratuita en toda la provincia y en todas las oficinas de la Junta de Andalucía. Una publicación con 244 páginas en las que se incluyen intervenciones como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la delegada de su gobierno en Cádiz, Ana Mestre, entre otras grandes personalidades. Información que está tanto en español, inglés y alemán de los 45 municipios de nuestra provincia. Nuestra historia, nuestra cultura, gastronomía, deporte, las AIGP, los museos, la zona franca y un especial sobre la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua. Son algunos de los temas incluidos en esta revista 2022 de recursos turísticos de la provincia de Cádiz. Carlos Medina, muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Qué alegría, un año más. ¿Y ya son cuántos, Carlos? Pues bueno, son muchísimos, ¿no? Pero vamos, realmente pues serán unos 14 o 15, no sé, pues llevamos 14, creo que son 12 o 12 ediciones de la revista, porque hacemos dos al año, aunque en los últimos años por la pandemia solamente me he hecho una, el año pasado, en mayo nada más, que tampoco futuro en enero, y hacemos dos cada año, pero en los dos últimos años me he hecho una cada año por el tema de la pandemia. Bueno, ¿cómo es en este momento, en estos días? Porque sabemos de buena tinta de que en la editorial no se descansa ni de día, ni de noche, ni de madrugada, ni al mediodía. ¿Cómo es el ambiente en este momento en la editorial, Carlos? De cansancio, bueno, de cansancio, porque en fin, el que no descansa soy yo, que siempre estoy dando la vuelta a la cabeza, pero el personal así descansa, mujer. Lo que pasa es que hay días, los días de cierres, aquí de cualquier revista, de Secario E, de Apasolquilla, de Pupurrí, de cualquier revista, los cierres son tremendos, son días de full time, digamos, comemos un gusto aquí en la oficina, y se trabaja todo bien porque el día de cierre son todas las cosillas esas, que eso yo, mi hija y yo somos muy pesados, somos lo que diríamos, muy tiquismiquis, y entonces siempre estamos pendientes y que no haya fallos. Así todo, en una redacción y en una edición de una revista tan amplia, con tantas páginas, siempre se desliza algún error, ¿no? Pero vamos, es el mínimo, ¿no? Entonces, el ambiente es bueno de trabajo, pero llega un momento que cansa un poco, aunque nosotros hemos tenido libre ahora tres cuartos días, porque terminamos la revista, la hemos terminado el día 4, y hoy la mandamos a la imprenta, porque tenemos un tema de publicidad, un par de páginas que nos llegaban a los originales, nos llegaban hoy viernes, y hoy la mandamos siete días antes de la presentación, la mandamos a la imprenta, porque son 12.000 ejemplares, son muchas páginas, y la imprenta, sobre todo la encuadernación, necesita muchos días para terminar el trabajo. Auténtica calidad, y cómo se nota el cariño, cómo se nota el mimo, y cómo se nota el amor, la pasión por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestras cosas, en la que lo aúna absolutamente todo. Carlos, ¿cómo se ve la pasión de todos ustedes, de un gaditano como tú y todo tu equipo, en esta revista, porque lo mimáis todo al mínimo detalle, y no se os queda nada en el tintero, ¿no? Lo abarcáis absolutamente todo de nuestros 45 municipios. Sí, sí, efectivamente, la información de los municipios va en español, en inglés y en alemán, siempre con agradecimiento al patronato provincial del turismo, que nos dan muchos textos, y después ahí en esta revista, por ejemplo, sí hay algunos reportajes que son novedosos en la revista, porque claro, tú dices, vamos a ir a una revista de recursos turísticos, y la verdad es que casi siempre más o menos igual, ¿no? Pero nosotros siempre metemos novedades, como el reportaje de la SAGP, como el reportaje de la Feria del Deporte y de Vida Sana de Jerez, y siempre metemos novedades, ¿no? Entonces también tenemos una entrevista con Juan Marín, el vicepresidente, y la novedad principal de esta revista es que nos vamos a dedicar a hacer reportajes ahora de los mancovedades de la provincia, y en esta revista va la mancovedad de la Bahía de Cádiz, que son siete municipios, como sabes, y que preside David de la Encina. Entonces hemos hecho un reportaje especial a la mancovedad, y esa es una de las novedades que hay en esta edición, que repito que llevamos ya doce o trece ediciones ya, ¿no? Y la verdad es que la revista, lo más importante de la revista es que se reparte y se distribuye muy bien en ferias y fiestas nacionales e internacionales. En los últimos años estuvo internacional, estuvo más bajo, porque con el tema de la pandemia no se podían mandar muchos paquetes de papel, y pues estamos muy contentos, ¿no? Y además este año la presentamos, por primera vez, una semana antes de FITUR, o sea, no se presenta en FITUR, en FITUR se ha dado la revista el día 19 de enero, pero la presentamos cinco días antes, siempre y cuando, en el timón de rojo, y como tú bien has dicho, siempre y cuando las condiciones sanitarias sean positivas y sean, digamos, óptimas para que vaya todo el mundo, ¿no? Me imagino que muy satisfecho un año más, ¿verdad, Carlos? Mucho qué, perdona. Muy satisfecho por el trabajo realizado y por vender nuestra tierra de la manera que la vendéis a través de esta importante revista turística que tenemos la suerte de tener en Cádiz, gracias a la editorial Línea 6M. Hombre, lo importante, a mí me han dicho mucha gente, muchas comunidades, hay mucha gente que nos piden las revistas desde fuera, nos dicen que esa revista con esa calidad y que esa gratuidad no se ve en todos lados, son muy difíciles. También tenemos que agradecer las colaboraciones de todas las instituciones, de la Junta de Andalucía, Diputación, Banco de la Bahía, numerosos ayuntamientos que colaboran y empresarios industriales de toda la provincia, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que esté empresa tan fuerte como Asisa, Petaca Chico, Gente... Siempre, siempre. O sea, empresa muy importante y muchos ayuntamientos, ¿no? Bueno, es que no, no, te voy a nombrar muchísimo, o sea, que no quiero nombrar de ninguno, sino se lo olvida a alguno y la lío. Además, no tenemos tiempo, pues, Carlos, un año más, muchísimas felicidades por vender nuestra tierra de la manera de auténtica categoría que lo hacéis, al revés de todas vuestras revistas, y en especial en estos recursos turísticos de la provincia de Cádiz. Y, bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? ¿O qué te han traído, mejor dicho? Pues sí, me han traído muchas cosas, por lo tanto, alguien ha engañado a los Reyes Magos, porque tan bueno no creía yo que haya sido, ¿no? Pero me han traído muchísimas cosas, me han traído en Cádiz y en Rocio, o sea, genial, ¿no? Genial. Muy bien, muy bien, estoy muy contento. Mal con tu tierra no te portas, ya seas con Apazo, Orquilla, ya sea con el Popurrí, ya sea con ese Cádiz o con esta revista de recursos turísticos de la provincia. Así que, qué gracia por estar siempre pendiente de las cosas de nuestra tierra. Un abrazo. Vale, muchas gracias, Manoli, y también me agradezco todo el trabajo y colaboración de nuestros compañeros de Línea 6. Gracias, hasta siempre. Vale, muchas gracias, Manoli. Bueno, se acabó, señoras y señores, se acabó la Navidad y toda la fiesta y volvemos a la rutina. ¿Y el lunes volvemos a dónde, Concha? Al cole. Al cole, a los institutos y a las universidades. Concha de la Rosa Fox, nuestra psiquiatra. Hola, ¿qué tal los reyes? Muy bien, muy bien, se han portado estupendamente. Sí, sí, sí. Me han traído todo lo que yo he pedido. Qué bien te has portado, Concha, tú no eres traviesa. Me he portado muy bien, he sido muy buena. Nos ha alegrado con nosotros, ha portado, vamos, de 10 para arriba, de 10 para arriba con los consejos tan maravillosos y tan útiles que nos ha ido trayendo cada viernes aquí a nuestro programa. Bueno, se lo decía a micrófonos cerrados, señoras y señores, que siempre hablamos del síndrome post-vacacional, pero eso qué es lo que es, yo eso no lo he tenido nunca en mi vida, Concha. Bueno, en realidad es un pequeño invento para explicar determinadas molestias que las personas tienen al incorporarse de nuevo al trabajo después de un periodo vacacional largo. Es más frecuente en las vacaciones veraniegas porque es un periodo vacacional mucho más largo. Y claro, el acostumbrarse a la nueva rutina le cuesta más, primordialmente en trabajos más complicados. A los niños mayoritariamente, según qué edades, no les cuesta trabajo, es todo lo contrario, les encanta volver porque se vuelven a encontrar con los amigos, se vuelven a encontrar con los compañeros, con el propio profesor, que para algunos niños es una guía magnífica, con lo cual para muchos de ellos no resulta complicado. Pero para el grupo adolescente, pues ya sí que resulta un poquito más cansino el volver a la escuela y a la rutina. Por eso los técnicos en estas vacaciones son más cortas y por lo tanto no da tanto tiempo a cogerle, digamos, y además está tan llena de emociones para los niños que no les da tiempo a sentir que han perdido el colegio. Vuelven casi de una manera rutinaria porque efectivamente están, creo que es el único momento del año en el cual se le dedica tiempo a los niños por parte de los mayores, que tanto... Y en el verano también, ¿no? Sí, bueno, pero en el verano... Es más en general, ¿no? Es más general, claro. Es la fiesta de los niños, ¿no? Pero es que la Navidad es para los niños, fundamentalmente para ellos, ¿no? Y parece como que todos entregamos un poquito más de pasión para estar con ellos y para divertirlos y para agasajarlos y no en vano, es la única vez para los niños españoles, excepto el final de curso, si sacas buenas notas que te hacen un buen regalo, es la única vez que los Reyes Magos aparecen y te dan los regalos todos los que tú quieras, ¿no? Entonces, es un momento muy especial de la infancia. Tanto como están tan llenos de emociones, la incorporación al colegio no es tan dedicada como cuando... después del verano, ¿no? Qué importantes son, mancha, todos los momentos, ¿verdad? Cuántos momentos tan distintos hay a lo largo del año en la vida del ser humano, desde pequeño hasta que nos morimos, ¿no? La Navidad, ¿no? Las emociones, el amor, el compartir, los recuerdos, la alegría. Luego llega el carnaval con la explosión de alegría, con la explosión de todos quererse disfrazar, ser alguien distinto, cantar, echar serpentinas. Luego la Semana Santa, recogimiento, la emoción, el reflexionar espiritualmente contigo mismo con lo que ocurrió y lo que ocurre, ¿no? Luego el verano, la primavera maravillosa, ¿no? Que la sangre altera, ¿no? Qué importantes son todos los momentos que tenemos en el año, ¿verdad? Sí, claro. Para el ser humano nos cambia y nos hace sentir distinto, ¿no? También en nuestro país somos especialmente delicados con festejar todas las cosas y este pueblo andaluz mucho más todavía. Pero escúchame que no es malo. No va a ser malo, al contrario, al contrario, es estupendo. Es estupendo, magnífico el que se pueda disfrutar de todas esas cosas, ¿no? Afortunadamente mayoritaria la gente disfruta. Hay un grupo siempre que se queda siempre muy marginado de estas cosas y que lo pasan mal. Pero mayoritaria, afortunadamente, hay una mayoría poblacional. Pero disfrutarán a su manera las personas que también lo pasan mal, ¿no? El niño que no ha oído recibir un juguete este día, a su manera, no creo yo que le vaya muy bien. Por supuesto que no. Porque verdaderamente es un momento muy especial y muy delicado. Y para la gente que tiene muchas deficiencias, pues es terrible. Pero es que hay tantas desigualdades en el mundo concha. Mientras que a unos le regalan tanto, 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 que no dan abasto ni tienen tiempo para jugar con cada juguete. Otros que no tengan nada, ¿no? Sí, sí. O tengan algún regalo que no es precisamente el que él quería. Qué pena que desigualdades, ¿no? Menos mal, menos mal. Sí, hombre, que hay una desigualdad, eso está clarísimo. Y parece, además, que en esta pandemia hemos agrandado la diferencia, ¿no? Parece que hay más familias pobres, más familias que tienen necesidades especiales por efecto de esta pandemia horrible. Entonces, pues claro que hay desigualdades. Y esas son las que el resto de la población tenemos que intentar solventar, ¿no? El que no haya esa desigualdad. Enseñar a nuestros hijos, como tú decías, ¿no? Claro, como la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, que hace tantísimo por conseguir... Una labor tan importante. Hay juguetes para todos los niños y muchísimas asociaciones de este país que sacan adelante situaciones difíciles por las que atraviesa. Bueno, no hay más que ver ahora la solidaridad con La Palma y la gente de La Palma. O sea que realmente somos un pueblo muy solidario. Y con los hijos de las mujeres maltratadas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces, las desigualdades tenemos que tener tendencias a no hacerlas. Contrariamente a lo que en muchísimas sociedades avanzadas como la nuestra, pues tienen lo que los técnicos denominamos adultofobia. Digo, niñofobia, porque es una sociedad muy adultomorfa, muy diseñada para los adultos. No está diseñada para los niños. De hecho, fíjate, hay un detalle que ha ocurrido durante la pandemia. Pero específicame eso. Sí, sí, te lo especifico. Tenemos cierta tendencia a verlo todo desde el punto de vista del adulto, ¿no? En estas sociedades tan avanzadas y que conocemos tanto y que sabemos tanto, resulta que al niño lo dejamos relegado. Y de hecho, pues fíjate, por ejemplo, hay hoteles en los que no se admiten niños. ¿Cómo? Y los hay. Sí, de verdad. ¿No se admiten niños? ¿Aquí en España? Restaurantes que no admiten... Sí, 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 sí. Edificios donde se prohíbe que se tengan niños. Y hay sociedades... Y a lo mejor perros sí, ¿no? El perro sí, claro, obviamente. Es que yo no sé hasta dónde estamos llegando. Exacto. Es que es increíble. Es tan aberrante, es tan aberrante que pueden ocurrir esas situaciones, ¿no? Los perros sí, los niños no, ¿no? No digo que sea excesivamente frecuente porque somos todavía una sociedad... Pero que existe. ...a que los niños... Por ejemplo, mira, durante la pandemia se abrieron ante los bares que los jardines de infancia. Que los jardines para los niños en los parques públicos. Esto ya te está diciendo algo, ¿no? Hay algo que ahí no funciona bien. Y por eso es por lo que los técnicos denominamos a niñofobia, ¿no? Parece como que se tiene una fobia a la infancia porque no... Molestan. Lloran, molestan, gritan... En fin, son molestos. Un bebé en un hotel puede pasarse la noche llorando porque grita y la gente protestar por ello, ¿no? O sea, que en realidad no estamos preparados, contrariamente a todo lo que sabemos y conocemos, las sociedades avanzadas, para recibir a los niños de manera adecuada, ¿no? Por eso estas fiestas son tan importantes. Que se recalque importantemente que el niño es algo muy fundamental. Porque si no, no se tiene esa visión. Y con esos datos que tú estás dando, ¿no nos estamos deshumanizando? Entre tantas tecnologías, tantos avances maravillosos y que continúen, científicos y que continúen, ¿el ser humano no estamos volviendo atrás? ¿No estamos siendo mejores de lo que éramos? Básicamente, si no nos hacemos cargo de nuestros niños, básicamente la sociedad va para atrás. Eso está clarísimo. Porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Si no echamos mano o no les echamos cuenta, verdaderamente no va... Pero es verdad que la infancia, el periodo de la infancia, todo ese periodo del desarrollo desde que nacemos hasta que nos incorporamos a la vida adulta, pues está un poco descalificada en el sentido social del término, ¿no? Como no son activos, ni votantes, ni productores de... Pero lo será en un futuro. Claro, claro. Y tenemos que hacer que sean los mejores en el futuro. Claro, pero de eso se olvida. El mejor hombre y la mejor mujer, ¿no? Claro, y entonces se tiende a no echar cuenta. Yo siempre lo decía en el hospital a mis compañeros, digo, sí, desde luego, aquí cuando teníamos reuniones con la dirección para usar los recursos y este tipo de cosas, pues siempre decía lo mismo, digo, yo como en los barcos, las mujeres y los niños primero, y luego vemos después qué es lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, detalles como cuando implantamos que los niños debían de estar al lado de sus mamás en el momento del nacimiento. Que por aquella época, cuando yo empecé en el hospital de Jerez a trabajar, pues en el año 80, pues los niños estaban en lo que llamamos la nursería, que era como una especie de biblioteca donde estaban todas las cunitas de todos los niños. Y ahí estaban las cunitas rosas para las niñas, las cunitas azules para los niños y eso. Y ahí estaban almacenados como una biblioteca. Y hasta las 24, las 48 horas, no te lo subían a la habitación si estaban bien, si no, no. Exacto, exacto. Y entonces el promover eso, que era simplemente comprar cunas, que tampoco era un gasto, ¿verdad? Que no era un gasto terrible. Pero se tardó mucho tiempo, ¿eh? Pues tardamos un montón de tiempo. Sin embargo, en conseguir el riñón artificial en la máquina para la diálisis, esa no tardó mucho. Y era para los mayores. Qué diferencia, ¿verdad? Y entonces, claro, tú te dices, bueno, pues caramba, como no se hace caso de esta situación, ¿qué es tan importante? Porque entonces todavía empezábamos a conocer que el apego entre la madre y el bebé era una situación muy importante y que eso no debíamos nosotros de romperlo, que es lo que se hacía. Se rompía la unión entre la madre y el bebé llevando a los niños a guardarlos en no sé dónde. Y además, cuando gritaban, ninguna madre reconocía el llanto de su niño porque no lo había aprendido, no sabía cómo lloraba su bebé y cuál era el llanto de ese niño, ¿no? Qué diferencia más radical, ¿verdad? Tenerlo en tu vientre, en esa bolsa, el calor de tu vientre, el olor de tu madre, ¿no? Y de pronto lavarlo, llevarlo a un cuarto ahí entre tantos niños gritando y llorando, ¿no? Pues eso que era una situación aparentemente comprensible para todo el mundo, pues resultó muy difícil de ponerlo en práctica porque puso pega todo el mundo, todo el mundo puso pegas, que si se van a infectar más, que si se van a no sé qué. Pero señor, si está con su madre, tiene que estar con su madre. Y fue muy complicado aquello, fue muy difícil. Lo pongo como ejemplo de cómo es difícil. Hoy en día eso no se puede. Ya eso está totalmente pasado y ya sabemos que incluso el prematuro que tiene que estar en la incubadora tiene que recibir la visita de su madre y el ponerlo en el regazo de su madre para que el prematuro salga para adelante. O sea que hasta eso hemos llegado a conseguir ya, ¿no? Pero ha sido un camino no fácil, no ha sido cómodo para los niños. Pues como eso hay muchas cosas insignificantes que no cuestan casi nada, podríamos ser un poquito más felices los seres humanos, ¿verdad? Y el trabajito que cuesta, ¿eh? Sí, sí. Y además hacer felices a los niños, que es lo que se trata también. Y además que eso se queda en el alma y en el ser, se queda marcado, ¿no? Desde que empieza ese nuevo ser hasta que muere, ¿no? Lo importante que son cada granito de arena en cada momento. Poquito a poquito, pasito a pasito, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y los papás tienen que tener muy claro que a los niños hay que... Dicen, generalmente, el voz populi siempre dice, es que educar es muy difícil. Sí, claro, educar es muy difícil, pero es muy difícil porque necesita constancia. O sea... Pero, Concha, rectifícame porque tú eres la profesional. No, mujer. No es que sea difícil, es que hay que empezar desde el mismo momento en el que nace, aunque tú te pienses y te creas que no entiende, que no siente, que no se da cuenta. Desde el mismo momento lo que no vale es quererlo educar cuando tenga 14 años. Y esos primeros 14 años haber estado tranquilamente sin haber aportado nada. Cuando sea mayor ya aprenderá, dicen. No, 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 pues no. Desde pequeño, ¿verdad? Desde chiquitito. Desde el mismo instante del nacimiento están ellos aprendiendo de todo lo que... Ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Las neuronas, espejo, todo eso que se aprende... Esponja, ¿no? Que imitan, imitamos desde muy pequeño. Desde el desarrollo y que... Y ese primer momento de unión entre la madre y el bebé es la situación de apego. Lo que denominamos el apego. Esto es de un interés crucial para el desarrollo del niño. Pero muy, muy, muy importante. Por eso los profesionales no podemos quedarnos al margen de aquello, de eso, ¿no? Sino que tenemos que hacer lo posible. Pues se nos ha ido el tiempo, Rosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Concha, pero no, concha de la rosa. No pasa nada. Hay otros viernes. Hay muchos viernes, gracias a Dios. Y si Dios quiere, claro. Sí, claro. Que nos demos cuenta que tenemos en esos niños y niñas, que a lo mejor no damos importancia, los futuros hombres y mujeres. Y en nosotros está... Y en nosotros está que sean los mejores hombres y mujeres. Sí, señora. En el profesor, en el padre, en la madre, en todo lo que rodea a ese ser tan maravilloso. Los políticos. Y los políticos. Los políticos. Pues sí. Qué pocos se acuerdan de la infancia. Qué poco, qué poco. Lo que os ha costado a los psiquiatras infantiles y juveniles... Por ejemplo. ...sacar, por ejemplo, que sea legal y que sea una categoría, ¿no? Los psiquiatras que no se puede ver a un niño o una niña que tiene un problema mental igual, el mismo profesional, de un adulto. Porque son totalmente distintos. Son muy distintos. Nada, nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, así ha funcionado en este país muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco ya vamos aprendiendo que la infancia es algo distinto y diferente y que necesita sus especialistas y su gente que los entienda. No podemos concebir un colegio donde el profesor que dé clases a los niños de tres años sea el mismo que le da a los de 18. Hombre, claro que no. Esto ya no se concibe. Eso no se concibe en ninguna parte, ¿no? Pues por lo tanto, la asistencia sanitaria también es así, ¿no? Impresistible. Y ahora, necesariamente, a veces por falta de especialistas en los centros de salud, aparecen médicos de familia atendiendo a los niños porque no hay personal y los pediatras son cada vez menos o no se sacan las plazas suficientes como para que la población infantil sea atendida por su especialista. Eso es lamentable. Que eso tiene todo el derecho. Además, está en nuestra Constitución. O sea, que no es un invento. Eso es lamentable. Que está en nuestra Constitución que tenemos que atenderles de forma especializada a ellos. En fin. Puede ser. El año comienza y seguro que este va a ser mejor que el anterior. Seguro que sí. Segurísimo. Y nosotros el viernes seguiremos aquí en Cádiz contigo, ¿eh? Te esperamos. Sí, señora. ¿Te gusta el bricolaje? Aquí estaré. Pues sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Y eres una manita? Sí. ¿Anda? Sobre todo con la electricidad. Soy muy buena. Una mujer que vale por mucho, ¿eh? Qué barbaridad, qué polifacética nuestra Concha de las Rosas Fox. Yo soy una negada. Sí, tú eres un poquito negada, ¿no? Vamos a escuchar al bandolero que nos habla de eso. Gracias, Concha. Ah, muy bien. A vosotros. ¿Qué ves el bandolero? Bricolaje. Hoy hablamos de una actividad que está en los planes de muchas personas para el año nuevo. Hacer bricolaje. El bricolaje es un pasatiempo genial, productivo y un campo inmenso donde poder volcar las inquietudes creativas. Hay muchas personas que se sienten atraídas por esta actividad, pero no dan el primer paso, aunque no es tan difícil. Puede que con unos alicates, un destornillador y ganas, se pueda empezar esa afición arreglando, por ejemplo, aquella abría de casa que miras cada vez que pasas por su lado. Y sabes que es fácil de arreglar, pero nunca lo haces. El bricolaje también ayuda a ahorrar dinero, porque si llegas a ciertos niveles de destreza, conocimiento del material y de las herramientas, serás capaz de meterle mano a cualquier estropicio o proyecto que se te plantee y ya te atrevas a tocar cualquier faena. Eso sí, las medidas de seguridad lo primero. Dentro del bricolaje, la carpintería es una de las modalidades que más gustan. Escoger, tocar, aserrar, moldear, medir, lijar y barnizar madera es un acto mágico. Tocar madera curada y seca y trabajarla para hacer realidad un diseño es muy satisfactorio. El bricolaje distrae al que está parado y le ayuda a no sentirse inútil. Activa la mente, hace productivas las horas muertas y educa a los hijos en el aprovechamiento de recursos. Regalar algo que hayas hecho con las manos es un placer que solo si eres un bricolador sabes lo que satisface. Si siempre has tenido inquietudes de estas y no te has atrevido nunca, piensa en cualquier avería pendiente de casa y ponte a ver si puedes solucionarla. Si no lo logras, déjalo e inténtalo mañana, tranquilo. Eso sí, si consigues arreglarla, te garantizo que te sentirás muy bien. Es solo cuestión de intentarlo, como todo en la vida. Muy poquitos minutos faltan para llegar al final de Cádiz contigo. Bueno, no quiero ni mirar el reloj. Y es muy buen momento para recibir a nuestra querida invitada, que es una enfermera que ya está jubilada. Una de las más grandes enfermeras que tenemos en Cádiz. Tenemos muchas, pero ella es una de las grandes enfermeras de Cádiz, que lo sigue siendo, aunque esté jubilada, porque ama su profesión, es por vocación. Y ella es Juana Delgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariela. Bienvenida. Muchas gracias. El primero de los muchos días que va a estar con nosotros, porque nos va a enseñar a comer bien, que hace falta. Y que a las personas que no les gusten las verduras, al final de estos programas, seguro que les va a encantar las verduras, ¿verdad que sí Juana? Hombre, si las verduras tienen un montón de propiedades y son muy buenas. Lo que pasa es que las pobres están un poco denostadas, ¿no? Todo el mundo le tiene ahí puesto el punto y no, no tiene por qué. Y hay que saber también cocinarlas, ¿no? Claro, claro. Y darle su puntito buena. Sí, sí, porque una verdura bien tratada pasa como el pescado. O sea, tú el pescado puede tener una materia prima muy buena, pero si tú no sabes cocinarlo, pues lo perjudica, ¿no? Y la verdura pasa lo mismo, que si tú no sabes darle su punto, cocinarla, además admite muchísimas formas de hacerlo, de enderezarla, pues eso es un manjar. Y luego, aparte de ser un manjar bien cocinada, los beneficios tan grandes que es para nuestro organismo, ¿no? Con el tránsito intestinal, ¿no? Para ir bien al cuarto de baño. ¿Cuántas personas son estreñidas precisamente por no comer verduras, no? Por no comer verduras, sí, sí, sí. Hombre, porque se adaptan a una dieta o a una alimentación pobre en fibra. Darte cuenta que todo lo que son verduras, legumbres, hortalizas, todo esto son alimentos reguladores. ¿Eso qué significa? Esto significa que tú cuando comes, pues ayuda a todo esto, como tiene mucha cantidad de fibra y de agua, ayuda a la digestión y al tránsito intestinal. Entonces, es como que regula todo lo que tú vas comiendo, ¿no? Para que todo vaya por el camino adecuado. Efectivamente, efectivamente. Pues estupendo, bueno, y otra de las cosas que no le gusta casi a nadie, bueno, a casi nadie, hay mucha gente que sí, pero la mayoría de la gente, beber agua. Sí. Que tenemos que beber mucha agua, por lo menos dos litros de agua al día, Dios mío, si a mí no me gusta beber agua. Bueno, pero es que hay muchas formas de beber líquido, que no tiene por qué ser agua, agua, por ejemplo, el agua con limón. Si tú le pones unos chorritos de limón al agua, está buena. O cualquier otro líquido, por ejemplo, un zumo, o puedes tomar té, o infusiones. Todo eso cuenta, ¿no? Claro. El café, la leche. Ahora mismo, en el tiempo que estamos, que es este tiempo de Navidad, pos Navidad, pos exceso y tal, las infusiones vienen de maravilla, ¿no? Porque es como que vas a ir regulando un poquito lo que es también tu estómago y lo vas calmando y lo vas desestresando un poquito y todas estas cosas. Y cuando desestimos líquido y que hay que beber, lo que no hay que beber es una cosa que le gusta a muchísima gente, entre ellas a mí, los refrescos. Juana, ¿cómo dejamos? Porque la verdad es que nos crea muchísima adicción, ¿no? La cola, por ejemplo, una adicción tremenda en muchísimas personas. ¿Cómo dejamos esa adicción tan tremenda que tenemos, por ejemplo, a la cola? Mira, porque el ser humano tiene como tres sabores que le atraen, ¿no? El azúcar, la grasa y la sal. Yo siempre le decía a la gente, en los talleres que hacíamos y tal, si tú coges un trozo de cartón y le pones azúcar, grasa y sal, te dicen que está buenísimo. Y porque es que son como predilección por esos sabores y la cola o cualquier otro refresco que tienen grandes cantidades de azúcar es lo que te gusta. Porque tú, al fin y al cabo, la cola, ¿a qué sabe? No tiene un sabor específico. La burbujita. Claro, pero la burbuja y el azúcar es lo que te engancha, lo que te engancha. También hay refrescos light, hay refrescos sin azúcar. Bueno, pues podemos, a los que nos gusten o a los que les gusten, podemos utilizar más esa rama que no la otra. Porque es verdad que son aportes calóricos continuos que eso después tú no los gastas o tarda mucho en gastarlo y se van depositando en forma de grasa. Bueno, venimos de la Navidad. De todo esto vamos a hablar en los diferentes programas que vamos a tener. Bueno, venimos de la Navidad. Hemos hecho muchísimos excesos. Hemos comido más de la cuenta, tanto salado como dulce y bebido de todo. ¿Qué hacemos después de la Navidad? Bien. Yo empezaría, Manoli, por antes de la Navidad. ¿Prepararnos antes? ¿Desde cuándo llevamos preparando la Navidad? Bueno, es verdad. Pues llevamos preparándolas desde un mes antes casi y buscando y qué voy a poner y quién va a ir a casa de fulanito y dónde voy a celebrar la casa en ganito. Esto es un proceso mental que se empieza un mes o antes y empezamos ya a consumir productos que son típicos navideños, pero lo consumimos antes. Bueno, desde octubre estaban los turrones y los polvorones y los supermercados. ¿Para qué están? Pues para que compres y además te lo ponen delante y te lo ponen. Entonces, nosotros llevamos haciendo un gasto calórico, pero antes de la Navidad. Y después ya vamos como recopilando alimentos para guardarlos para la Navidad. Que si los polvorones, ya tengo los polvorones comprados, ya tengo el turrón comprado, ya tengo la peladilla. Y son productos que normalmente no entran en nuestro hábito diario, pero que llevamos un mes consumiendo. Si a esto le sumamos, que quedamos socialmente mucho más con la gente, con los amigos, con las familias, las cervecitas. Vamos sumando. Vamos sumando. O sea, no es solamente el acto de Navidad o las comidas principales de Navidad, sino que esto tiene un tiempo más prolongado. Y que en ese tiempo más prolongado es verdad que vamos consumiendo y que tampoco vamos eliminando tanto. Si a eso también le sumamos, que el día de Nochebuena tenemos una alimentación muy calórica, incluso hasta por la noche. Después tenemos Navidad. Después tenemos fin de año. Después tenemos Año Nuevo. Y tenemos Reyes. Hombre, roscón que no falte. Todavía habrá en casa roscón de reyes. Sí, sí que lo hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues que hay, en muy poco tiempo, en muy pocos días, consumimos un montón de calorías, un montón de alimentos que son muy calóricos, son hipercalóricos, que además, como estamos en Navidad, salimos menos, o sea, hacemos menos ejercicio, hacemos muchas más sobremesas, en esa sobremesa, después de estar hasta aquí, ponemos los polvorones, los turrones, en plan no sé qué. Entonces, vamos y vamos y vamos y vamos. O sea, esto es un proceso que yo creo que hay que ser un poco cauto a la hora de la programación, porque esto se podía programar. No comprar así, ni poner la comida, como yo digo, a toda la mesa, ¿no? Yo me acuerdo, Juana, que cuando yo era pequeña, yo nada más que veía el turrón y los polvorones, el día de Nochebuena y el día de Navidad. Claro. Y después el día de Nochevieja y el día de Año Nuevo y los horros con el día de Reyes, claro. Pero es que ahora es todos los días y muchísimos, como tú dices, ¿no? Muchísimos días antes, ¿no? Días, ¿no? Meses. Meses antes, claro, porque estamos en una sociedad de consumo. Y tú nos quieres, pero pica. Claro, pero vamos a ver, ¿a quién no le gusta? Pues un polvorón. Ya tengo un polvorón, sí, pero de vez en cuando coges un polvorón, te echan una copita de anís. Claro, sí, sí, porque además a todo esto, no solamente la alimentación, sino que el consumo de alcohol aumenta muchísimo, pero muchísimo. Y no solamente en alcoholes, por ejemplo, tipo vino tinto, no, no, sino que son alcoholes blancos, alcoholes que tienen muchas calorías, pero calorías vacías. Porque esas calorías al final en tu cuerpo no hacen nada, sino al revés, la mucosa gástrica casi le perjudica mucho más por el alcohol y el tabaco que se fuma. Los que fumen, ¿no? Pues a lo mejor fumaban ese día, etcétera. O sea, que es un poco complicado todo esto. Me dicen que tengo dos minutos para terminar. ¿Qué le diría a todas las personas que nos están viendo en este momento después de habernos dado los atracones? Mira, en estos dos minutos diría, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Eso es lo primero que diría. Y segundo, que tenemos sobras en casa y que vamos a conseguir consumiendo comida calórica y que esa sobra hay que consumirla porque no la vamos a tirar, pero hacerlo con cabeza. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un trozo de cordero que me haya sobrado, pues ese trozo de cordero no lo voy a poner con patatas fritas, sino que lo pongo con verduras, lo pongo con una buena ensalada. Con la buena que está con las patatas fritas. Claro, pero si yo lo pongo con una ensalada, ¿qué es lo que pasa? Como elemento regulador, esa parte grasa como que es más digestible o más digerible. Y la expulsamos más fácilmente. Efectivamente. Después, otra cosa que tenemos que hacer es organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? No es cuestión de hacerte una dieta rajatabla y decir, voy a comer lechuga todos los días o voy... No, no. Sino pensar con la cabeza y yo creo que sería uno de los propósitos de este año. Comer mejor. ¿Qué hacer para comer mejor? Eso lo vamos a hacer en este programa. Entonces, decir, pensar y no comer por impulso, sino organizarnos un poco. Y decir, ¿qué voy a hacer en el almuerzo? ¿Qué voy a hacer en la cena? Para no pisarme mucho las calorías. Comer menos cantidad a lo mejor, pero más frecuente. Utilizar más verduras, frutas, hacer, por ejemplo, los revueltos, cositas con poquito aceite. Ir poco a poco, poco a poco, metiéndonos en nuestros hábitos, pero con un hábito bueno. Y si trabajamos, que no nos diga, no, es que no nos da tiempo porque estamos trabajando, no tenemos tiempo. Y entonces llegamos a casa, cuando volvemos del trabajo y empezamos a picotear. Y cuando vamos a hacer la comida, ya nos hemos hartado. Pues hacer el día antes la comida para que cuando lleguemos, calentarlo, sentarnos en la mesa y comerlo sin picotear. Efectivamente. Bueno, te esperamos la semana que viene, Juana. Bueno. Muchísimas gracias. Muy de nada, Manuel. Uy, cómo nos vamos a poner este año, vamos a tener buenos hábitos, vamos a hacer lo costumbre y encima vamos a disfrutar con ellos. Y los ejercicios que nos falten, por favor. Ah, eso se me había olvidado. Vamos, es imprescindible hacer ejercicio, que ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Hasta la semana que viene. Gracias, Manuel. A ustedes, señoras y señores, hasta el próximo lunes. Felicísimo fin de semana.